No quiero ser concierto mencionado, sé que puedo subir, pero nada más te digo serlo. Si vas a apoyar a ese cabrón, hazlo de veras, hazlo como debe de ser una lucha de campeonatos y que se me canto. Si me quieres dar una sorpresa, perdón cabrón, aquí la sorpresa la doy yo, güey. La lucha ganará por la gran presunción y lucha libre del Estado de México.